Era ladrón, que yo era un ladrón porque vivía en las cruces, yo era un ladrón Era porque vivíamos en las cruces, éramos ladrones Ladrones porque vivíamos en las cruces La brayota, yo toque, yo toco la culpa Todo no atropella ni nada, yo te disculpa Que ya estoy cansado, ya estoy muy alterado Porque alza me golpea, ya estoy amenazado Corrido como un albe, y van a matarme No tengo la culpa de más seres de este mundo Yo no tengo la culpa de haber sido en Colombia Yo no tengo la culpa si fue en el que no Yo no tengo la culpa y mi padre se disgusta Tu culpa, mi culpa, de que de la culpa Tu culpa, mi culpa, de que de la culpa Y esa es mi suerte Mi padre me dejó, mi madre abandonó Y le pasó luchar, la vida es pura y la luz Yo encontré más duro, pa' darme lo que pudo Quería ver un señor que me llamara el doctor Parece que de ayer que salí de bachiller No me quiero acotar, a la luz que tengo estar Currándose dinero Oye, ¿tienes dinero? Me cosecas de soñar Ahora vete a trabajar Y no puedo estudiar, pa' mi gente ayudar Seguiré como una feba, ayudaré al mundo entero Y hoy me rechata, dicen estoy amenazada por tener mi oficina Yo soy la detentor para mi familia, mi suegra Yo seré la beca negra Mi culpa, mi culpa, de tener la culpa Mi culpa, mi culpa, de tener la culpa ¡Qué mala suerte! Pero yo te digo que siento por la culpa Tú también en su cartera, tú te llevo Cuidado donde quedo Medio mundo dice fuera, en cambio la otra mitad ¡Fuera! Me pregunto a un niño de hierro, di tus sueños de tu ceros Niño negro, niño blanco y de ser inter Monarco, lo pobre es lo peor, demuestra también un error Lo pobre es lo peor, demuestra también un error ¡Qué mala suerte! Medio negro se empezó, al doctor la llevó Dos horas, tres horas, hizo una cola Al doctor se un rey pipé, a su mi chaleño Y me lo atendió sin demora Ni siquiera hizo cola, vino cola, demurió Seguiré negro y esclamó, de relleno en la muerte Maldigo mi suerte, tu culpa, mi culpa, de tener la culpa ¡Tu culpa, mi culpa, de tener la culpa! ¡Qué tal mi suerte! Pero yo te digo que te estuvo la culpa Todo es atropeño, niño, yo te disculpo Pero yo estoy cansado, yo estoy muy alterado Pero mi alta me golpea, yo estoy amenazado Por líderes comunales, me iban a matar yo Pero no me meto, me lucho con el pez No puede morir el cuerpo, pero no la ideología Luchemos contra el poder, hagamos fuerza del bien Matemos a la vida, que no sea esta perdida Niña es desamparada, muerto, estamos tontos Y su casa en las calles, esto es la maldición La droga es el cuello viejo, robándole al pueblo Siguen su mal tratando, ellos se enriqueciendo ¡Qué negro, negro, pobre, 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 negro Que no estorbe, le sobra nada en la vida Mentiría, trabón, arraba, trapogas con libertad No te deberás buscar, aunque no vas a contar Mala suerte, negro y pobre, 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 negro Negro y negro, negro y pobre, mala suerte, cargarón